Bueno gente, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, empezó Casaco Round. ¿Qué te opinas de este pleito con el divino? Este es un pleito bien incómodo para el capitán, pero cuando el capitán agarra, puede que castigue de manera brutal. Usualmente el capitán vive un poco más, aguanta un poquito más de golpe, pero como pudimos ver también hay situaciones donde el falco puede matarlo relativamente fácil también. Sí, porque la forma de volver del falco es que el capitán es como media incómoda, ¿no? Sí, tiene menos prioridad, tiene el capitán, pero dormir con el punish game que tiene, que lo caracteriza, puede, puede ser algo, vamos a ver, un poquito tarde ahí con el agarre enorme, pero lo logran esta, vamos a ver, si él logra soltarse él puede hacer algo, porque esta es una mano que él ha jugado mucho también, tiene bastante experiencia, tiene experiencia, sí, 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 señores, esto ya está, este torneo se pone cada vez más interesante, Sí, mientras más vamos avanzando, más interesante es así mismo. Vamos a ver qué puede hacer, Nourinho, muy buen deck de parte de Igor, para no aguantar el pony. Vamos a ver qué puede hacer, Nourinho, él puede, la verdad, en contra de los falcos, como tú puedes ver, supone siempre es bueno, pero a la misma vez, Igor, siendo un jugador muy técnico, sí, puede, ahora mismo, wow, sí, sí, muy bueno, de eso él tiene también, Nourinho, tiene muy buenos opers, pero Casacarano tiene la delantera, son de las cosas que te frustran, porque son obligados en contra de Capitán, son, son, claro, son golpes obligados ya prácticamente, así es, también lo va a estar manteniendo relativamente cerca, aunque tiene una vida de déficit, si él logra quitar esta, puede ser una de las hazañas de Capitán, y Igor no lo está dejando, está manteniendo al ras, muchos tiros, de lejos, y castigándolo cuando es debido. Señora, disculpenos por la bulla, lo que pasa es que el público, no te sabe. Estamos en un sitio muy... El público no coge esa aquí. Hay mucha gente, y el sitio es un poquito vacío, por eso se nota mucho la bulla. Ahí vemos a Casacarano, con la primera mano. Casacarano, con la primera mano, vamos a ver. Sí. Donde Nourinho lo lleva. Algo que le favorece a él, porque... Sí, sí, claro. Marcó alante él. Se fue alante. Ok. Este mundo que no le favorece mucho a Falco, pero a Igor le gusta mucho este mundo. Por lo que he visto muchas, de muchos de sus juegos. Pero Nourinho castigando, como debe castigar. Bueno, el Falco, el Capitán, por la ventaja, señores. Sí, 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 está calentando. Increíble cómo se mueve en este mundo. Como dice Conor, como dice Conor, le favorece a ese mundo. O sea que él sabe cada rincón de ese mundo ahí. De ese cuadrilátero. Yo digo mundo, tú sabes, porque yo era muy vieja guardia. Sí, sí, no, claro. Yo digo cuadrilátero por el boxeo. ¿El boxeo qué? Muy buena rodilla ahí del Capitán, señor. Sí, 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 está jugando bien. Él está jugando increíble en ese mundo. Muy buena es más allá para agarrarse de una vez del esquino. Increíble cómo cambia el nivel. ¿Para que tú veas? Nada más por un mundo nuevo. Vamos a ver. Nos mía al ataque. Igual parece como que no haya cómo hacerle, pero ya empezó su ataque. Sí. Está fallando una cuantas cosas. Mucha velocidad tiene el Capitán aquí en el también, señor. Un mundo amplio, un mundo abierto, un mundo bueno para el Capitán. El Falcon adaptable. ¡Wow! Sí, intentando. Se empata la mano, señores. Aquí está tirando todo. Sí, sí, sí. Igor, si no quiere que Juancho normico jamás momentum, tiene que ganarle esta. Si pierde esta, se arriesga a perder en ser completo. Así mismo. Necesita ganar esta. Porque está cogiendo un momento. ¡Wow! Se arriesga. Se tira con todo. Increíble, señores. Pero era necesario porque ya no había punto. Así mismo. Y se arriesgaba cualquier cosa rara que hubiera pasado. Así mismo. Así que vamos a ver normico en el Tech Chaser. ¡No falla! Señores, esto es nivel en este torneo. Míralo ahí. Muy buena. Tontigueras tienen un nivel increíble. Buena situación peligrosa en la esquina. Vamos a ver. Parte de normico, bueno. Bueno. Y logra llevarse la mano. Una a una. Primero a dos. Primero a dos. Se empató estos señores. Una a una acá. Estos tres dos. Ya. ¿Qué tres? Bueno, señores, esto está caliente aquí. Este torneo. ¿A qué mundo lo llevará? Está bien de bien. Mucho nivel. Se está viendo el nivel. Han venido gente de la capital. Gente de la... De San Francisco. Gente de aquí de San Pedro. Demostrando el nivel. El nivel, señores. Tenemos gente de Higüey también, Jorge. O sea que si usted no lo vio, usted se perdió esto. Se perdió este torneo. Mucha gente. Mucha gente. Mucho nivel. Mucho templo. Hubo de todo aquí, señores. Señores. Increíble. Ahora estamos viendo a Normi tratando de hacer lo que sería, lo que categorizaría a muchos como un offset en contra de Ego. Lo lleva nuevamente a Battlefield. Un mundo bueno para Capitán. Es uno de mis favoritos. Sí. Paraguay con Capitán. Pero los pollos también le gustan mucho. Entonces vamos a ver qué puede hacer Normi. Muy buen intento, pero muy buen short. De parte de... De Casa Garounds. Está haciendo boom walks y cosas ahí innecesarias. Vamos a ver si no paga el precio, como dicen los muchachos de... De Santiago. ¡Oh, Dios mío! Buen intento de parte de Normi, pero le falló un poquito. No se pudo agarrar algo sencillo, falló a Normi ahí. Le puede costar la vida, pero esperemos que... En la mano, esperemos que no le afecte tanto, señores. Bueno, aparentemente cualquier error que cometa otro... Sí, sí, se capitaliza y es un problema. Bueno, una gran ventaja. Sí, sí, sí. Señores. Normi tiene que tranquilizarse en estos momentos. Si quiere quitarle esta vida... Él puede hacer... Un capitán... Que castiga... Puede hacer un combate. Claro que sí. Claro lo hay. Muy buen agarrado. Tremendo. Un poquito lento, pero esas son gajes del oficio. Seguimos el ataque, señores. Eso es. Bueno, devolviendo los tiros. Muy buen intento con el up smash, pero... Igor dijo, no me meto para ahí. Tremendo. ¡Oh! Falla. Señores, hay cosas que le fallan a uno porque... Esto es torneo. Sí, sí, sí. Eso es... No es fácil. Tú estás jugando en tu casa y venías a un torneo. Donde hay muchísima gente... Atrabo, cierto. Dígame eso, Conor. Sí, Norman tiene que hacerlo ahora. Si no lo hace ahora... Se va a poner un poquito más difícil todavía... Para hacer el combate. Bueno. Vuelve el capitán. Bueno. Va a estar feo hacer un combate. Pero hablando de combate, vimos... Más temprano. Como el mismo Igor le hizo un tremendo combate. Al tono. Por cierto. Un combate de cuatro vidas, señores. Y fue de que Normi sí pueda hacerlo. Es posible. En este mundo, capitán para Falco. Cualquier cosa puede pasar. Sí, señores. Al parecer Casagrand no quiere que eso pase. Pero Normi empieza a remeter, señores. En vez de reaccionar, hizo un reed ahí. Casagrand por poco se arriesga todo y lo tira todo, gente. Bueno. Presión. Presión del capitán Falco. De... De Falco. Sí, sí, sí. Está metiendo presión. Lo está metiendo en punto. Eso es peligroso. Para el capitán, señores. Muy peligroso. Es peligroso, pero... A la misma vez no importa. Tiene que sacarlo para poder matarlo. Eso es lo que pasa con capitán. Mira, puede aguantar mucho gol. Trata a mover. Muy buena la parte de Normi. Señores. Sí, claro que sí. Tirando todo. No, pero... Igor Casagrand. Se acabó. Termina la mano. Muy buena participación de estos grandes jugadores. Para mejor de aquí. ¡Sigur!